Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Motorola Moto G 84. Para conseguirlo, entramos en ajustes y bajamos. Tenemos que entrar en la pestaña sistema y luego fecha y hora. Para acceder a las opciones de fecha y hora, tenemos que al principio desactivar la opción de hora automática y ahora podemos cambiar la fecha y la hora. Y ahora vamos a pasar al cambio de zona horaria y para esto también tenemos que desactivar la zona horaria automática. Y después de esto nos va a aparecer zona horaria, pues entramos aquí y podemos seleccionar la región, en mi caso será Argentina. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! Y termine la beleza de水 a Sonra y ratar por la pestaña . Hasta luego. Hay un, nada más que todoней el edificio para hablar.